Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Un gusto poder acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Comenzamos con lo que es noticia el día de hoy. Nuevo motín en un centro penitenciario cerca de Tegucigalpa, Honduras. Es el segundo enfrentamiento que ocurre en una cárcel del país centroamericano en menos de dos días. Dos bandas rivales protagonizaron la violenta penea en la cárcel de El Porvenir. Las autoridades tomaron el control del recinto y adelantan una investigación. Buscan establecer si se trata de un hecho aislado o si está relacionado con el motín que el pasado viernes pues también dejó 18 muertos en otra prisión. Y lo mencionábamos, continúa la investigación por el otro enfrentamiento registrado en el centro penitenciario del puerto de Tela. Las autoridades decomisaron en las últimas horas cinco armas de fuego calibre 9 milímetros que supuestamente habían sido utilizadas por los presos del penal. Según la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional el coordinador de los internos era el blanco principal del ataque que dejó 18 reos muertos y 16 más heridos. Renunció el embajador mexicano en Argentina, Ricardo Valero Recio, debido a motivos de salud, según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El canciller Marcelo Ebrard señaló en su cuenta de Twitter que el diplomático que había sido acusado de robar un libro en una librería el pasado 26 de octubre en Buenos Aires se encuentra bajo tratamiento neurológico. La cancillería aseguró que le desea una pronta recuperación. En Chicago, las autoridades capturaron en la noche de este domingo a Marciano White, quien es sospechoso de ser el responsable de un tiroteo en una casa que dejó 13 heridos. El hombre de 37 años es señalado de uso ilegal de armas y tiene antecedentes de haber participado anteriormente en otros delitos graves. Los hechos ocurrieron en el vecindario de Enkelwood y cuatro de los heridos están en estado de gravedad. Impresionante choque múltiple en una carretera de Virginia, en Estados Unidos. 63 autos que transitaban por la carretera interesatal 64 chocaron a causa de la niebla y la humedad del asfalto, según reportó la policía. El desastre en cadena deja 35 personas heridas. Entre los lesionados había algunos menores de edad. Al lugar acudieron bomberos, policía de carreteras, la comisaría del condado de York y el departamento de transportes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que muy pronto tendrá un acuerdo comercial con China. Jugueterías estadounidenses celebran la firma de la fase 1 del pacto que evitará que alzas arancelarias entren en vigencia este mes. Sin embargo, pese al alivio que genera el anuncio en toda la industria, la amenaza sigue latente, pues los comerciantes temen que las negociaciones a futuro con el gigante asiático no sean satisfactorias y comiencen a regir las nuevas tarifas que, insisten, afectarían negativamente las ventas. Los aranceles obviamente no habrían tenido un gran efecto este año, ya que ya tenemos existencia de mercancía para el fin de año. Pero donde terminaría perjudicándonos es a principios del próximo año, enero, febrero y marzo. Son tiempos bastante lentos en la industria del juguete, por lo que tener esos costos adicionales sería un gran impacto para nosotros. En Chile, el presidente Sebastián Piñeira promulgará hoy la reforma que habilita el plebiscito constitucional. El mandatario convocó a líderes de los partidos políticos que firmaron el acuerdo por una nueva constitución para que asistan a la firma en el Palacio de la Moneda. La reforma da vía libre para que la ciudadanía sea consultada en abril de 2020 sobre si quiere cambios a la carta política y el proceso que se debe llevar para lograrlo. La medida es una de las exigencias que hicieron los ciudadanos en dos meses de protestas antigubernamentales. Navidad sin tregua. Francia vive hoy su día 19 de manifestaciones contra la reforma pensional que quiere implementar el gobierno de Emmanuel Macron. Pese a que faltan horas para la noche buena, los ciudadanos siguen apoyando las movilizaciones que exigen no se aumente a 64 años la edad de jubilación. Las consecuencias de las protestas son los retrasos en el transporte público, el cierre de varias vías férreas y que ocho líneas del metro en París estén paralizadas. Comerciantes y el sector turístico ya reportan pérdidas millonarias a causa de estas manifestaciones. La Guardia Costera Italiana logró un importante operativo de rescate frente a la costa de San Antíoco. La embarcación quedó encallada en los acantilados tras el fuerte oleaje y las intensas ráfagas que azotan estos días esa región. En el barco mercante iban 12 tripulantes que fueron rescatados desde un helicóptero y posteriormente llevados a tierra. El carguero de 108 metros de largo se dirigía a Alicante, en España, cuando quedó varado entre las rocas el sábado en la noche. Y Croacia deberá volver a las urnas el próximo 5 de enero al elegir al nuevo presidente del país. El ex primer ministro socialdemócrata Során Milanovic ganó en la primera vuelta de las elecciones, pero no alcanzó la mayoría de los votos para quedarse en el cargo, por lo que deberá enfrentarse en una segunda vuelta la actual presidenta Colina Gravar-Kitarovic. Con el 99% de los votos escutados, el ex primer ministro obtuvo el 29.5% de los sufragios, mientras que la mandataria logró el 26.6%. De un paro cardíaco murió el general Ahmed Gait Salah, hombre clave del régimen en Argelia, tras la marcha de Abdelaziz Bouteflika en abril. El militar que falleció a los 72 años fue jefe del Estado Mayor argelino y objetivo de las protestas antigubernamentales. Incluso hasta el pasado 12 de diciembre su poder influenció en jornadas electorales, pues un candidato afín a sus ideas venció en las primeras elecciones pos-régimen en medio del boicot de manifestaciones en todo el país. El diputado opositor al régimen de Nicolás Maduro, Gilbert Caro, y el periodista Víctor Hugas fueron presentados ante los tribunales en Caracas, según denunció el partido Voluntad Popular por las autoridades judiciales, no les permitieron el ingreso a los abogados de los detenidos, violando así su derecho a la defensa. Señalaron además que Caro y Hugas fueron salvajemente golpeados y que la intención era sembrarles armas y explosivos. Argumentan también que la detención es una acción ilegal debido a que el diputado cuenta con inmunidad parlamentaria y que se trata de un nuevo atropello orquestado por el régimen para evitar la reelección. De Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero. A esta hora nos acompaña Teresli Marabéle, abogada del diputado, perdón, Gilbert Caro, que dábamos la noticia desde todo este fin de semana le hemos hecho seguimiento. Abogada, bienvenido. Vamos por partes sin duda alguna porque hay muchas cosas que están pasando en estos momentos. ¿Usted ya pudo ver al diputado? No, hasta el momento no lo hemos podido ver, ni siquiera sabemos dónde está. ¿Saben cuáles son los delitos que se le imputan? Tampoco sabemos cuáles son los delitos que se le imputan. No desconocemos absolutamente el motivo por el cual no nos dejaron entrar. Bueno, a mí como abogada del diputado Gilbert Caro, en su lugar le designaron un defensor público. Lo único que hemos podido saber es que no rechazó el defensor público, se fue y volvieron a nombrar a otro defensor público. No hubo forma de que me permitieran subir, ni a los abogados de Ugas, de Víctor Ugas, del periodista. Tampoco les permitieron subir, de manera tal que desconocemos totalmente, o por lo menos yo, los delitos que le fueron imputados, si se ejerció efectivamente el derecho a la defensa. Bueno, es que para empezar, el hecho de no permitirle designar a su abogado el contrato ya es violación al debido proceso de los derechos del imputado aquí en Vélez. Ahora, se ha dicho que está golpeado, al igual que el periodista. ¿Ustedes tienen denuncias sobre eso? ¿Cómo está su estado físico? Bueno, fíjate cómo resulta esta información. Es todo extraoficial. Es gente que se conmueve frente a lo que está ocurriendo. Es gente que de repente participa en esas cosas, pero no está de acuerdo. No me refiero a las torturas. Sin embargo, aquí la tortura es como un trámite luego que aprenden a una persona. Se someten a brutales torturas y es del conocimiento de los jueces y de los fiscales. Y esto, sinceramente, no se investiga. Disculpa. Ya va. Un momentico, ya va. Con la diputada Mare Teresli Malavé, ella es abogada del diputado Gilbert Caro, y hablábamos de la noticia todo el fin de semana y, por supuesto, esta mañana, donde finalmente ellos fueron presentados ante los tribunales en Caracas. Hablamos de Gilbert Caro y el periodista Víctor Ugaz, pero como nos lo confirma su misma abogada, pues le han dado un abogado de oficio, no ha podido ella ingresar, no saben cómo está su estado de salud, pero hay denuncias que habrían sido golpeados. Retomamos, abogada, ¿de dónde sale esa información? De personas que están, que elaboran en el mismo tribunal. Incluso nosotros tuvimos que estar en la calle porque los tribunales están de vacaciones. Fíjate, hay un detalle importante. Las cosas las hacen cuando es el fin de semana, cuando entra el tribunal en vacaciones judiciales, de manera tal que esto contribuye al hermetismo en el que está asumido el caso del diputado Gilbert Caro y del periodista Víctor Ugaz. El viernes nosotros nos enteramos porque así lo quiere la gente o algún amigo o alguien que llama y si el diputado está aquí, salimos volando hacia el tribunal y nos pudimos pasar de la calle. O sea, no nos permite ni siquiera subir las escaleras hacia el Palacio de Justicia. Tenemos que permanecer en la calle. El alguacil dijo que ya le había notificado a la juez 49 de control que la defensa privada estaba ya en el Palacio de Justicia y sin embargo no nos permitieron subir. Al diputado Gilbert Caro realmente le han violado su inmunidad parlamentaria no solamente esta vez, sino muchísimas veces. Es un desprecio por la inmunidad parlamentaria, es un desprecio por lo que representa él como diputado, es un desprecio por él. Hay otros diputados a quienes yo lo asumo como una alerta. Están el diputado Jorge Millán, Germán Alemán, Carlos Lozano y Luis Estefanel. Le allanaron la inmunidad parlamentaria porque se les imputó el delito de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, asociación para delinquir y cuatro delitos más. El hecho de advertir que ellos los están investigando por estos motivos le da tiempo a que se vayan del país, aunque no existan los delitos. O sea, aquí no importa si la persona lo hizo o no lo hizo, es el interés del gobierno y el uso del sistema de justicia para perseguir a la disidencia. Claro, pero por ejemplo en este caso, como usted nos está diciendo, no sabemos por qué se lo está imputando, ¿ustedes se imaginan cuál es el delito? O sea, ¿qué hay detrás? Los mismos. Es que siempre es lo mismo. Porque esta es la tercera vez también que detienen al diputado, ¿verdad? Correcto, y siempre han sido los mismos delitos. Es que es como un catálogo que ellos siguen. Los delitos me imagino que serán traición a la patria, conspiración, rebelión, porque oponerse al gobierno es estar en curso, para ellos es estar en curso en la comisión de estos delitos. asociación para delinquir, terrorismo, esos son los delitos que se le imputan generalmente a todo aquel que ellos pretenden perseguir a través de los tribunales. No importa que dentro del expediente las actas no describan estos tipos penales, ¿me explico? O sea, no importa que los hechos que ellos digan, por ejemplo, el diputado, a él lo van a sembrar o ya lo sembraron con evidencia, entonces, el diputado Gilberto venía caminando y en ese momento un funcionario se percató y lo revisó y le encontró tal cosa. Eso solamente lo encuadran en elementos en tipos penales como los que te digo, rebelión, traición a la patria, aunque no coincidan, aunque no puedan encuadrar esos hechos en el derecho, eso funciona así. Lo que alega la defensa siempre va a ser declarado sin lugar. Lo que alega la fiscalía va a ser declarado con lugar. Los tribunales, los jueces de control que antes de ser jueces de control son jueces constitucionales que están obligados a cumplir con la Constitución y con los pactos y convenios suscritos en materia de derechos humanos suscritos por la República, lo que hacen es cumplir a pie juntillas lo que el gobierno les ordene. Eso es lo que está sucediendo aquí. Abogada, ¿eso significa que el diputado pasará Navidad, Año Nuevo y no sabemos cuánto tiempo más detenido? Sí, y lo peor de este asunto es que nosotros no sabemos de sus condiciones físicas, de los dos. De Víctor Uga que él es community manager, eso era lo que hacía él, llevarle las redes al diputado, única y exclusivamente. Entonces nosotros no conocemos dónde están lucubraciones, no que está en el SEBIN, porque qué pasa en el procedimiento donde ellos son detenidos. Intervinieron la DGCIN, el SEBIN, el FAE, la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de civil. ¿Quién nos dijo esto? La gente que está alrededor, los testigos, los que están en los edificios, los locales comerciales que pudieron presenciar esto con lo poco que uno puede investigar porque la gente tiene muchísimo miedo. Aquí siempre hay miedo en todos lados. La gente tiene miedo por cualquier cosa todos los días, así se vive en este país. Entonces, lo que hemos sabido es eso. Ahora, dicen que los torturaron, nosotros no tenemos acceso a ellos. pero eso nos hace pensar qué pudiera haber pasado porque qué pasa en las experiencias anteriores. Cuando son torturados esperan que se pase un poco las secuelas de la tortura como morado y este tipo de cosas y bueno, es que permiten a los familiares verlo. Hay algo que ellos llaman cuarentena, lo someten a un aislamiento de 40 días, 45, eso depende del ánimo del funcionario o de la policía que lo tengan y después es que permiten verlo. Bueno, nosotros no sabemos dónde están ninguno de los dos, las condiciones físicas, la alimentación, su ropa, todo lo que corresponde asistirle nosotros desde afuera porque dentro de los centros penitenciarios, dentro de estas policías, no les asisten con lo que deberían, con la comida, con el aseo, con su ropa, nada de esto. Él nos quiere designar, yo estoy segura porque yo he defendido siempre al diputado Gilbert Caro, además que nos une una bonita amistad, ¿no? Claro. Yo estoy segura que él quiere designar a sus abogados que se puede hacer todavía, no lo va a poder hacer, no tenemos acceso al tribunal hasta el 7 de enero porque están de vacaciones judiciales. Abogada, mil gracias, estamos atentos por supuesto a noticias que usted tenga del diputado y le agradecemos por haber estado aquí en la mañana de NTN 24, Teresli Malabé, la abogada del diputado Gilbert Caro, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Hasta luego. Vamos ahora a Bogotá, específicamente a la localidad de San Victorino, esto es en el centro de la capital, llegó allá el presidente Iván Duque para entregar créditos justamente a los comerciantes afectados durante la jornada del paro nacional. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Juan Pablo López. Juan Pablo. Hola, muy buenos días, es un gusto saludarlos desde un sector de Bogotá, del centro de Bogotá que se llama San Victorino, es el lugar donde las personas aprovechan para hacer sus compras de Navidad, que generalmente todos lo dejamos para la última hora, pero que el presidente Iván Duque ha venido a visitar desde muy temprano en esta mañana, ha anunciado unos créditos para las personas que fueron afectadas en alguna manera, estamos hablando de comerciantes, de microempresarios, por las movilizaciones de los días pasados, por los paros o las intimidaciones de las personas que hicieron cerrar algunos locales comerciales en esta época de diciembre, de Navidad y de fin de año, es una de las épocas más activas para ellos en cuanto a ventas, así es que el presidente Iván Duque ha anunciado créditos por cerca de 80 mil millones de pesos que ya se han asignado, el cupo total es de 130 mil millones de pesos. El presidente de Colombia, Iván Duque, ha referido de la siguiente manera a lo que ha pasado en los últimos días, a los actos de vandalismo que han obligado a cerrar varios locales comerciales en las últimas semanas. Muchos se han visto afectados porque se han limitado las capacidades de movilidad de muchos ciudadanos para venir a comprar en una época tan importante, pero yo quiero decirles que ustedes no están solos, que sabemos las afectaciones que esto trae, sabemos que les afectó ventas, de pronto algunas de las proyecciones en las últimas semanas del año y muchos de ustedes también habían tenido créditos que venían de atrás, créditos costosos y sabemos que ante estas circunstancias se pueden afectar mucho más, pero hoy venimos a rendirles un homenaje a ustedes y en nombre de todos los microempresarios, pequeños y medianos del país a decirles que el gobierno nacional es consciente de esta afectación y por eso hemos abierto una línea de crédito preferencial. En lo que tiene que ver con el comercio el sector de San Victorino va a funcionar las 24 horas hasta que mañana 24 de diciembre se vaya el último cliente y en lo que tiene que ver con la agenda del presidente Iván Duque en los próximos minutos va a ir a la escuela de policía general Santander en el sur de Bogotá ese fue el lugar donde el 17 de enero pasado murieron 22 alumnos cadetes de la policía por un atentado terrorista con carro bomba perpetrado por la guerrilla del ELN les continuaremos informando sobre la agenda del presidente Duque y sobre el programa de gobierno además desde Bogotá, Colombia Juan Pablo López Velázquez NTN 24 muy buenos días y millones de estadounidenses millones de hogares en los Estados Unidos se preparan por supuesto para la llegada de la Navidad de la Nochebuena en Nueva York denuncian que miles de consumidores pues podrían haber comprado artículos defectuosos y hasta riesgosos para la integridad física del público la noticia la tiene Alejandro Rincón ¿de qué artefactos estamos hablando Alejandro? Hola feliz inicio de semana para todos justo a pocas horas de que millones de familias a través de los Estados Unidos hagan su habitual entrega o intercambio de regalos y en particular cuando los niños están ansiosos por recibir sus presentes pues llega esta alerta a los consumidores miles de familias a través de la Unión Americana podrían tener debajo del árbol de Navidad en sus hogares algún tipo de producto que pudiera poner en riesgo en específico la seguridad de los niños de acuerdo con la denuncia presentada por el senador neoyorquino Charles Schumer se trata de 19 productos infantiles algunos de ellos por ejemplo patinetas eléctricas cuyas baterías pueden llegar a incendiarse y también algunas estructuras similares a una cuna que pudieran llegar a poner en riesgo a los bebés alcanzarles laceraciones o incluso poner en riesgo su vida a la luz de esta denuncia derivada de una investigación hecha por el equipo del senador Charles Schumer pues se ha pedido directamente a las autoridades encargadas de los asuntos del consumidor a nivel federal de los Estados Unidos para que abra una investigación contra la corporación TJX que es la dueña de tres tiendas de cadena en donde se considera se han vendido estos productos que son riesgosos para los consumidores 19 en total distribuidos por lo menos en 3200 tiendas a través de toda la unión americana se pide abrir una investigación y así en estos términos que ustedes verán a continuación el senador Charles Schumer justificó el por qué debe llegarse al fondo de esta causa pueden causar muertes a niños asfixia caídas o laceraciones eso no significa que pasará de inmediato pero es posible por eso se ordenó su retiro no son completamente seguros visiblemente preocupado el senador Charles Schumer lo vieron ustedes ahí y haciendo este llamado de alerta a las autoridades encargadas de los asuntos del consumidor en los Estados Unidos en declaraciones adicionales el senador demócrata aseguró que TJX siguió vendiendo estos productos aun cuando ya existía una advertencia sobre el peligro que representaban denuncia consecuentemente que la compañía TJX siguió sacando provecho del bolsillo de los consumidores y a la luz de esta circunstancia es que se piden acciones inmediatas para que se llegue al fondo de esta causa adicionalmente en las últimas horas la corporación TJX emitió un comunicado en donde aseguró estar al tanto de esta causa y dijo además que ya fueron sacados completamente del mercado esos 19 productos que representan un riesgo para los consumidores es la información que tenemos para ustedes por ahora continúen con más en el centro internacional de noticias Alejandro gracias importante recomendación porque bueno en Estados Unidos a veces uno tiene donde ir a reclamar es importante también que en América Latina sepamos que superintendencias están pendientes de esos casos porque pasa en todas partes del mundo mil gracias y felices vísperas vamos a una pausa comercial aquí en la mañana de NTN 24 cuando regresemos los mensajes de los niños migrantes venezolanos no para Papa Noel sino para Nicolás Maduro ya volvemos ya regresamos con la mañana y tenemos más noticias de Venezuela este domingo el ministro de comunicaciones del régimen de Maduro Jorge Rodríguez informó que un grupo de extremistas de la oposición asaltó una unidad militar ubicada en la frontera con Brasil lo que desencadenó en fuertes enfrentamientos que dejó al menos un oficial fallecido la noticia está en Caracas con Luis Laya Luis buenos días hola muy buen día pues si este domingo amaneció Venezuela con esta noticia un enfrentamiento que se generó en unos cuarteles militares dos puestos militares específicamente al sur del país en el estado Bolívar fronterizos con Brasil este enfrentamiento habría ocurrido en el primero de ellos en el fuerte Luapa habría pues ocurrido cuando al menos 12 personas se presume serían pemones con apoyo de un funcionario militar habrían ingresado y sustraído armas de guerra entre ellos aproximadamente 122 fusiles según las informaciones que se conocieron de forma extraoficial también otro tipo de armamento militar y vehículos posteriormente o en simultáneo intentaron tomar otro grupo otro destacamento militar un destacamento motorizado ellos si pudieron repeler la acción y controlaron la situación Jorge Rodríguez aseguraba que eran como bien lo decías extremistas opositores y también denunciaba que Jair Bolsonaro presidente de Brasil habría tenido participación al menos permitiendo que fueran entrenados estas personas en su territorio para llevar a cabo esta acción vamos a ver lo que publicaba a través de su cuenta de Twitter el ministro de comunicaciones de Nicolás Maduro atención pueblo de Venezuela en la madrugada de hoy fue asaltada por un grupo de terroristas armados una unidad militar fronteriza en el sur de la república estos criminales fueron entrenados en campamentos paramilitares plenamente identificados en Colombia y recibieron la colaboración ártera del gobierno de Jair Bolsonaro el propio ministro de comunicaciones y también de forma extraoficial se pudo conocer que buena parte de este material militar fue recuperado por funcionarios del ejército y de la guardia nacional que se habrían desplegado en la zona para repeler esta acción se pudo conocer también que buena parte de este grupo de personas que habrían participado en esta acción lograron escapar el propio Jorge Rodríguez señalaba a través de su cuenta de twitter que estaban en la búsqueda de estas personas que muy probablemente habían pasado al lado brasileño de la frontera sin embargo esto no estaba confirmado por ninguna de las fuentes esta es parte de la situación que ocurrió que tuvo lugar este domingo en Venezuela situación que fue señalada más como un robo de armamento que como una sublevación militar pero que a todas cuentas terminó en el robo de material de guerra perteneciente al ejército venezolano esta es parte de la información que tenemos desde la ciudad de Caracas en Venezuela y con ella volvemos al estudio que tengan un muy feliz día Luis gracias un feliz día también para usted la diseñadora de modas Carolina Herrera a través de un video difundido en redes sociales también invitó a que se firme la petición para que Venezuela representada por el régimen madurista sea expulsada del consejo de derechos humanos de la ONU la pieza forma parte de la campaña que impulsa la organización UN Watch y es una campaña que inició en octubre y la preside Diego Arria ex embajador de Venezuela ante la ONU hasta ahora han firmado más de 89 mil personas la meta es conseguir 150 mil firmas hoy en día estamos en manos de un régimen que viola todos los derechos humanos a pesar de esta realidad las Naciones Unidas han elegido este régimen para formar parte del consejo de derechos humanos el mismo que las Naciones Unidas está investigando UN Watch ha iniciado esta campaña para expulsar a Maduro de ese consejo para lograrlo necesitamos el apoyo de todos los que quieran la libertad de nuestra querida Venezuela firma por ti o por tu familia hazle ese regalo a nuestro país gracias nuevamente vamos a un corte comercial al volver la renuncia del embajador mexicano en Argentina el alto diplomático había sido acusado de robar un libro y enfrentar problemas de salud ya volemos ya regresamos con La Mañana Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa La Mañana a las 8 y 43 minutos de la mañana en la costa este de Estados Unidos es Noticias a esta hora Nuevo Motín en un centro penitenciario cerca de Tegucigalpa en Honduras el segundo enfrentamiento que ocurre en una cárcel del país centroamericano en menos de dos días dos bandas rivales protagonizaron la violenta pelea en la cárcel del Porvenir las autoridades tomaron el control del recinto y adelantan una investigación buscan establecer si se trata de un hecho aislado o si está relacionado con el motín que el pasado viernes también dejó 18 muertos en otra prisión y renunció el embajador mexicano en Argentina Ricardo Valero Recio debido a motivos de salud según informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México el canciller Marcelo Ebrard señaló en su cuenta de Twitter que el diplomático que había sido acusado de robar un libro en una librería el pasado 26 de octubre en Buenos Aires se encuentra bajo tratamiento neurológico la cancillería aseguró que le desea una pronta recuperación y en Chile el presidente Sebastián Piñera promulgará hoy la reforma que habilita el plebiscito constitucional el mandatario convocó a líderes de los partidos políticos que firmaron el acuerdo por una nueva constitución para que asistan a la firma en el Palacio de la Moneda la reforma da vía libre para que la ciudadanía sea consultada en abril del 2020 sobre si quiere cambios a la carta política y el proceso que se debe llevar para lograrlo la medida es una de las exigencias que hicieron los ciudadanos en dos meses de protestas antigubernamentales Navidad sin tregua Francia vive hoy su día 19 de manifestaciones contra la reforma pensional que quiere implementar el gobierno de Manuel Macron pese a que faltan horas para la noche buena los ciudadanos siguen apoyando las movilizaciones que exigen no se aumente 64 en la edad de jubilación la consecuencia de esas protestas o las consecuencias de las protestas son los retrasos en el transporte público el cierre de varias vías férreas y que ocho líneas del metro en París estén paralizadas comerciantes del sector turístico ya reportan pérdidas millonarias a causa de estas manifestaciones avanza en Arabia Saudita el juicio contra los responsables de la muerte del periodista Jamal Khashoggi la justicia condenó a muerte a cinco personas involucradas en el brutal asesinato del reportero perpetrado en el consulado de Estambul en octubre del 2018 otras tres personas recibieron condenas de cárcel por participar en el crimen pese a las condenas el príncipe Mohammed Bin Salam y quien es señalado como el cerebro del asesinato no recibió ninguna penalidad el fiscal general informó que todas las sentencias son apelantes nueva jornada de manifestaciones en Irak miles de ciudadanos volvieron a la salida a las calles para exigir el nombramiento de un nuevo primer ministro tras la dimisión de Adel Abdel Hadi hace tres semanas el parlamento se reunirá hoy después de que la pasada medianoche se agotara el plazo legal para nombrar a un nuevo primer ministro los diputados están convocados para una sesión en la que se prevé aprobar el borrador de la nueva ley electoral mientras el presidente iraquí Barham Saleh trata de que los grupos parlamentarios le presenten un candidato altos niveles de contaminación en India la nación lidera las muertes vinculadas con la polución en el mundo seguida de China y Nigeria según un informe publicado por la organización global Alliance and Health and Pollution que encontró que la contaminación es la principal causa ambiental de muerte rematura en el planeta causando el 15% de todos los decesos equivalente a unos 8,3 millones de personas el consumo de vino adulterado dejó 8 muertos en Filipinas 300 personas más permanecen hospitalizadas por intoxicación la bebida fue elaborada de manera artesanal el brebaje fue repartido en fiestas de fin de semana al suroriente de Manila autoridades prohibieron la comercialización de licor catastrófica la situación en Australia que imágenes por estos incendios forestales que avanzan sin control son cada vez más los animales afectados por las llamas los bomberos intentan ayudar a koalas acercados por el fuego soportan hasta 47 grados centígrados y el nivel de alerta es máximo en varias zonas del país en Nueva Gales de sur una de las regiones con más focos las autoridades reportan 4 muertos en los últimos días en China aprovechan las bajas temperaturas en cambio típicas de esta época para jugar en el hielo miren esto en el distrito de Huxiang donde la temperatura alcanza los 50 grados centígrados bajo cero miles de personas participaron en un particular juego consiste en lanzar una taza de agua hirviendo al aire y el líquido caliente se evapora instantáneamente como ustedes lo ven el efecto es sorprendente y atrae a miles de turistas las relaciones bilaterales entre Bolivia y Argentina atraviesan su punto más álgido de los últimos años así lo asegurado la cancillería boliviana luego de que el gobierno de Alberto Fernández desconociera el gobierno de transición de Yanine Áñez y otorgar asilo al exmandatario Evo Morales evitando que fuera detenido y rindiera cuentas ante la justicia del país Bolivia estudia presentar una queja formal y se encuentra haciendo consultas a la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR y al alto comisionado de Naciones Unidas sobre las restricciones que deberían aplicarse ahora a Morales sobre su participación en actividades políticas saludamos hasta ahora a Isabel Bustamante ya es diputada nacional diputada Bustamante gracias por atendernos bienvenidos a la mañana de NTN 24 buenos días Andrea muchísimas gracias por la invitación y la cobertura roces sin duda muchos dicen que esta amistad está rota por el momento entre Bolivia y Argentina o resquebrajada más bien si podemos decirlo se sabe ya si el gobierno transitorio de Yanine Áñez va a poner una queja formal al gobierno del señor Fernández si es lo óptimo lo que se debería hacer es justamente hacer una queja formal contra el gobierno de Fernández ellos es un país independiente tienen toda la potestad de brindar asilo pero también nosotros cuestionamos que tipo de asilo se le está dando al expresidente Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera hablando en el tema jurídico de que los dos han cometido actos de sedición en el país y siguen mandando mensajes políticos desde el asilo donde se encuentra pero de todas maneras diputada Bustamante de todas maneras las relaciones en estos momentos están diplomáticamente en un estado normal es decir ustedes no han llamado consultas al embajador ni tampoco se ha hecho de doble vía no hay tampoco una queja formal al gobierno del señor Fernández por parte del gobierno interino de Yanine Áñez ni por la cancillería no nos confirma usted que haya esa queja formal todavía todavía no hay la queja formal todavía se están haciendo otros seguimientos mediante otras instituciones internacionales se está haciendo la consulta de que si es pertinente de que una persona en un estado de asilo político pueda seguir haciendo comentarios y mandando mensajes políticos a un país que se encuentra en crisis como en este momento se encuentra Bolivia el fin de semana pasado salió una noticia donde Evo Morales convoca a un acto en la frontera entre Argentina y Bolivia ¿cómo ven ustedes eso? Terrible terrible tenerlo a Evo Morales tan cerca de Bolivia después de tanto daño que ha hecho tanto daño que ha ocasionado a los bolivianos y al menos en esta en esta fuga porque hay que decirlo claro él se fugó del país y en el transcurso de la fuga y cuando él ya no estaba en el país los momentos más críticos los vivimos cuando él daba las órdenes de cómo se debía atacar al país desde sus bases sociales cómo traer una inestabilidad social dentro del país entonces para nosotros es realmente un mensaje terrible y terrible que el gobierno argentino permita que el señor Evo Morales dé esta clase de de encuentros dentro del territorio argentino porque claro si el señor Evo Morales entra a territorio boliviano va a ser aprendido porque tiene que pagar por todos los delitos que ha cometido y a eso iba perfectamente porque él habla de un acto en la frontera entre Argentina y Bolivia mientras permanezca en territorio argentino está podemos decirlo a buen recaudo pero si esto llega a suceder en territorio boliviano el expresidente será detenido inmediatamente será detenido inmediatamente y tendrá que rendir cuentas ante la justicia ustedes saben cuál es la situación de Evo Morales en Argentina es decir de qué está viviendo quién quién lo está subsidiando quién lo está ayudando para subsistir allá que han podido investigar es el mismo gobierno el gobierno argentino es quien está subsidiando al señor Evo Morales y al señor Álvaro García Linero junto a la señora Gabriela Montaño a los tres están siendo subsidiados les ha entregado también una casa donde ellos podían habitar y bueno es un subsidio muy generoso por parte del gobierno argentino ¿cómo ve usted este llamado a próximas elecciones cuando finalmente se dará ya están saliendo encuestas a la luz el mismo Evo Morales dice que hace este evento para elegir al candidato presidencial del MAS ¿cómo está la situación frente a unas nuevas elecciones en Bolivia? la situación en este momento la semana pasada ya tenemos nuevos vocales ya se fue a una elección interna dentro de la Cámara de Diputados ya tenemos nuevos vocales y recién el día viernes se aprobó una ley para que se extienda el número de días que tienen los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral para sacar la convocatoria de elecciones y la agenda electoral entonces a partir del 2 de enero todos los bolivianos vamos a saber qué decisión han tomado los nuevos vocales y cuándo se estaría convocando a las nuevas elecciones junto con el nuevo calendario electoral eso ya va eso nos trae a nosotros una mayor certidumbre para saber cómo vamos a encaminar las siguientes elecciones en Bolivia vamos a tener un panorama más amplio de los nuevos candidatos quienes van a ir van a candidatear tanto del movimiento al socialismo como el partido demócrata social unidad nacional PDC y el resto de los partidos que todavía tienen personería jurídica mil gracias a Isabel Bustamante ya es diputada nacional de Bolivia por habernos acompañado en esta mañana muy amable muchas gracias septiembre a que tengan un lindo día gracias y felices fiestas también aquí nos rotamos los banquillos al banquillo de la acusadora Álvaro Dávila DCST vamos a hablar de ciencia de salud de tecnología sobre todo tecnología en esta época porque el wifi público cambió nuestra vida sin duda alguna bueno ni se diga el wifi pero el de la casa muy chévere de tenerlo pero cuando uno está en la calle dice necesito conectarme y en muchos países de América Latina esto cada vez en Estados Unidos ya están casi en todas partes pero en América Latina se va multiplicando sin embargo siempre queda el tema de la seguridad que puede hacer o que no puede hacer uno con wifi públicos Álvaro sobre todo en estas épocas además así como tú lo dices el wifi se ha convertido en una extensión de consultar todo lo que nosotros queremos y de estar conectados eso es una realidad pero si trae unos riesgos como tú lo decías y entre esos riesgos está el robo de la información está la posibilidad de que accedan a nuestros datos nos vulneren nuestros datos e incluso nos hagan hackeos y pues en estas temporadas pues obviamente esos riesgos se incrementan ahora ¿qué pasa? el FBI hace pocos días incluso sale y dice en un comunicado oiga tengan cuidado ustedes que viajan en estas épocas de diciembre si tienen que trasladarse o desplazarse entonces tengan mucho cuidado porque si se conectan a esas redes públicas pueden estar siendo víctimas de un ataque a raíz de esto entonces los expertos de seguridad también se pegan y dicen oiga empiezan a hacer unas recomendaciones y le empiezan a decir a la gente pilas cuando usted se mete y se conecta en una red wifi pública en un aeropuerto en un café se conecta en un restaurante se conecta en el hotel que es digamos que es muy tradicional pues tenga cuidado de cuando se conecte no entre a cuentas bancarias no se meta a manejar datos sensibles trate de no tener claves en lo posible utilice por ejemplo un dispositivo que no sea el dispositivo que siempre utiliza sino que en lo posible sean dispositivos que no tengan su información porque esa información puede ser hackeada ahora hay distintos sistemas uno de esos sistemas por ejemplo muy conocido es hombre en el medio y es que tú por ejemplo estás en un café en internet estás digitalizando estás con tu celular y hay una persona en el intermedio que está mientras tú estás consultando te está robando toda la información mientras tú estás pues obviamente en el sitio estás consultando tu cuenta bancaria por ejemplo entonces hay que tener mucho cuidado y aquí preparamos un informe con todas las recomendaciones en diciembre es tradicional viajar y reunirse con amigos y familiares durante navidad y fin de año por esta razón el FBI la principal agencia de investigación criminal del departamento de justicia de Estados Unidos recomendó a los viajeros utilizar sus datos móviles en lugar de conectarse a redes wifi públicas la principal recomendación en estos casos en donde la gente busca ahorrar justamente el consumo de datos conectándose a redes wifi públicas por ejemplo en un aeropuerto es hacerlo pero conectarse a aquellas redes que tengan por lo menos alguna contraseña algún usuario para cerciorarnos que están de alguna manera controladas según los especialistas en seguridad informática este tipo de conexiones inalámbricas son aprovechadas por hackers para robar información sensible y difundir malware cada vez que nos conectamos a una red wifi pública por ejemplo en un aeropuerto en un restaurante nos enfrentamos a algunas amenazas la primera tiene que ver con sufrir un ataque llamado men in the middle es decir hombre en el medio en donde el atacante lo que hace es publicar una wifi con un nombre atractivo por ejemplo le coloca el nombre internet gratis no le coloca contraseña el usuario se conecta y efectivamente sale a navegar pero el tema es que el atacante se ubica en el medio entre el usuario e internet y va escuchando toda la información sensible que el usuario va colocando por ejemplo la información de sus bancos de las tarjetas de crédito el burú federal de investigaciones también recomienda utilizar tecnologías para navegar de forma segura como es el caso de la VPN o Virtual Private Network son servicios que uno puede obtenerlos a través de la descarga de una por ejemplo de una aplicación en el celular y tienen varios beneficios tal vez los dos más importantes son por un lado la seguridad que nos da porque la VPN hace que todo lo que salga de mi celular de mi equipo salga de manera cifrada y por otro lado esa IP podría ser de cualquier otro país entonces de esta manera estaríamos no mostrando quiénes somos y también incluso diciendo que estamos en otro lugar del mundo los expertos y el FBI también aseguran que en caso de recibir visitas es también importante una red Wi-Fi exclusiva para invitados bueno como lo ves Andrea es muy importante tener en cuenta además unas recomendaciones claves la primera obviamente no conectarse en lugares de Wi-Fi públicos pero más importante aún hacerlo con tus datos móviles o sea tu red móvil del celular segundo utilizar un VPN eso te va a crear una identificación alterna y no van a poder acceder a tus datos y tercer punto muy muy importante y es cuando estén ya si es una emergencia y tienen que entrar a esta a estas redes de Wi-Fi público lo más importante es no entrar a cuentas bancarias y no poner ubicar información que sea muy sensible e importante para ti bueno buenísimo sobre todo en estas fechas que a veces uno dice en una fan abre su página del banco o hace transacciones pásame una plata por favor y uno lo hace y lo hace con cualquier Wi-Fi y no es consciente de eso exacto gracias Alvarito muy amable antes de finalizar ustedes imaginan unos zapatos a los que se les pueda cambiar los tacones para tener variedad de colores pues hay un diseñador colombiano que se dio a la tarea de hacerlo realidad veamos el año se acaba y la moda continúa evolucionando de la mano de diseñadores colombianos al país llegó un nuevo estilo de zapatos que permiten a la mujer lucir elegante y cómoda un mecanismo innovador y perfecto para cualquier ocasión son estiletos son abiertos son sandalias para ropa formal informal y de tacones extras es decir de modelos de tacones distintos tenemos 18 modelos diferentes el sistema de tacón removible básicamente es una aliación de polipropileno que lo que permite es que haya un perfecto ensamblaje esto tiene un pasador y tiene un seguro que cuando lo ponemos ya el proceso queda terminado y definitivamente no se va a zafar su diseño le permite disfrutar estos zapatos de manera ilimitada en el día mientras estudia o trabaja puede elegir un diseño más cómodo y en la noche puede aumentar un poco los centímetros las mujeres yo creo que les soluciona la vida tener unos tacones altos ir a una reunión formal o ir a una fiesta y de pronto se cansan y salen a hacer una vuelta y se ponen los tacones pequeños que prácticamente te queda baleta luzca única y estilizada con las últimas tendencias del 2019 menos posible con el mismo zapato diferente tacón lucir totalmente diferente y variada despedida les deseo un gran día seguramente están en sus últimas compras ya pero nos vemos mañana aquí nosotros vamos a estar puntuales aquí en la mañana de NTN 24 todos gracias por habernos acompañado de NTN 24 no 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 no